Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook? Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Espero que estén muy bien. En este viernes se llevó el fin de semana. Quiero comentarles algo que está ocurriendo aquí en una tienda de la ciudad de Duluth, en Georgia. Esta tienda la han cerrado de emergencia. Acaban de sacar a todo el personal ahora mismo. Empleados, clientes, todo el mundo fue desalojado de aquí. La razón es que aseguran que una persona ingresó con el coronavirus y que al parecer, según dicen, estuvo regando a propósito el virus en esta tienda. Y ahora mismo acaban de desalojar a todo el personal, a todo el mundo, tanto clientes como trabajadores. Esta es una tienda en la ciudad de Duluth, en Georgia. Esta tienda de venta de electrónicos, Micro Center. Toda la gente está saliendo. Sacaron a todo el personal de la tienda. Y les han dicho que hay una exposición de coronavirus adentro. Van a hacer un cierre parcial. Bueno, un cierre total, pero van a hacer una limpieza completa. Y se supone que pronto, en las próximas horas, estará habilitado este lugar. Micro Center, en la ciudad de Duluth, Georgia. Según nos informan, una persona entró y a propósito estuvo regando el virus. No se sabe si tocando, escupiendo, no se sabe haciendo qué. Pero corretearon a todo el mundo, tanto clientes como trabajadores. Nos quedamos, ¿verdad?, con las ganas de hacer unas compras por ahí. Pero quería comentarles que, con este tema del coronavirus, quería comentarles que ya van más de 300 mil personas muertas en Estados Unidos por esto. Y, pues, lastimosamente, ¿no? La cifra sigue creciendo de manera alarmante. Y, pues, estábamos adentro de la tienda y llegó el manager y pintó la alarma. Y dice, ¿todo el mundo para afuera? Obviamente, uno piensa lo peor. Uno dice algún atentado, alguien tratando de disparar o algo. Uno no sabe, ¿no? Pero al final dijeron que había una persona contagiada con COVID-19 adentro y que estaba regando el virus a propósito. No sabemos si estornudando, escupiendo, no sabemos qué pasa. Pero lo que sí es un hecho es que todo el personal fue desalojado de la tienda. Sacaron a todos. Y aprovecho, ¿verdad?, para dejarles saber que este tema está caliente. Este tema está caliente. Están, literalmente, ¿no? Están tomando las medidas preventivas. Ya solamente hay un par de personas adentro de la tienda. Los empleados están afuera. Los trabajadores también están afuera. Los clientes, perdón. Y, pues, bueno, vamos a alejarnos, ¿no?, por motivos de seguridad. De todas maneras, siempre esta es una de las tiendas que exige el uso de la mascarilla para poder ingresar. Y queríamos aprovechar a hacer unas compras ahí, pero se nos dio la situación volteada. Hoy no pudimos hacer nada. Y queríamos aprovechar para hacer este Facebook Live. Cuidémonos, mi gente. Tenemos que tomar medidas preventivas. Cuidemos a los nuestros también. Lastimosamente, ¿verdad?, no somos eternos. La vida nos retoña. Así es que tenemos que cuidarnos al máximo y tratar de hacer las cosas bien. Así es que no podía dejar de hacer este Live porque ustedes saben, siempre que hay algo de emergencia, siempre nos gusta reportarlo de primera mano. Y ahora decidimos hacerlo. Si ustedes, 300,000 personas han muerto de coronavirus en Estados Unidos. Bueno, más de 300,000. Y la cifra sigue creciendo aceleradamente. Así es que... Esta es la historia que quería darles ahora. Cuídense mucho, mi gente. Este ha sido su reportero, Mario Guevara. Dice qué tienda es. Dice Micro Center. Esto es en la ciudad de Duluth, Georgia. Micro Center venden electrónicos, computadoras, todo tipo de cosas. Hay muchas, muchas ofertas a veces. Pero ahí venden... Ahí es donde ahorita mismo, ¿verdad? Fue un poquito caótico porque estábamos ya entrando. Yo había escogido un par de cositas. Iba a devolver algo. Iba a comprar otras cosas. Y llega el manager. Todo el mundo para afuera. Sonó una alarma. Todo el mundo para afuera. Todos, todos. Y uno dice, bueno, algún atentado, algún tipo armado. Y gracias a Dios no fue así. Pero cuando íbamos para afuera, yo que soy metiche, preguntón. Le dije al manager, oye, soy reportero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Algún hombre armado? Cuando él vio mi preocupación, ¿verdad? Me dijo, no. Alguien con coronavirus está explayando el virus. Entonces ya dije yo, ok, vale la pena hacer algo. Pero bueno, aquí está el reporte. Cuídense mucho, mi gente. Su reportero, su amigo Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.